Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. Mi nombre es Cristina y esto es lo que está pasando hoy en los mercados. Las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, pero las existencias de gasolina y destilados cayeron, incluso cuando la actividad de refinación aumentó debido a la fuerte demanda general de combustible. Las acciones asiáticas cayeron debido a que las preocupaciones sobre la inflación dispararon las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir las tasas de interés y los precios del petróleo se sumaron a los dolores de cabeza de los inversionistas. La moneda Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin y Thether se lanzaron en un intercambio popular en India después de que el país dijera que estaba considerando la posibilidad de prohibir las criptomonedas. El euro cayó 0,4% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas indican un mercado de sobreventa. Las acciones de Twitter subieron 1,1% en la última sesión. Según el CCI, estamos en un mercado de sobreventa. El par libra dólar cayó 0,4% en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de vender. En la última sesión, el dólar australiano cayó 0,4% frente al dólar. El oscilador definitivo indica un mercado de sobreventa. El Producto Interno Bruto de Alemania se publicará a las 7, la encuesta de confianza del consumidor de GFK de Alemania a las 7 y el IPC de Tokio en Japón a las 23.30 horas. El índice de precios al consumidor de Tokio en Japón se publicará a las 23.30, el índice de coincidencia de Japón a las 5 horas y el índice económico líder de Japón a las 5 horas. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.